Ustedes no llegan a este nivel. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video, bellaqueo. CREATIVIDAD, CREATIVIDAD, CREATIVIDAD. Son factores indispensables que no se compran ni se alquilan. Nos matamos, dime tú dónde rompemos. El tiempo está pasando y tú estás perdiendo. Estás escuchando lo nuevo del reggaetón con el dúo fulminante. DJ Anthony, DJ Albert. Con nosotros, nadie queda mal. Prendimos uno y se queda el olor. De la verde me toco en tu perfume. Pide un perreo pa' curar el dolor. Se pone de pala y el culo me presume. Uy, me veo posteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo baje. Yo tengo chambeado, cuidado, no se dispare. Bebeando, terminamos bebeateando. Tú ya te estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Perreando, terminamos bebeateando. Tú ya te estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Sígueme, él, sígueme. Que se me antoja decirte que me tiene bebe agua que la pared. Manoteándote, manoteándote, manoteándote. Manoteándote, rena, tú me encontraste adentro la disco. Me domina la nota, pero sigo invicto. La mano en la cintura, agarrándote el listro. Yo no soy Instagram, mami, ando sin filtro. Sígueme, él, sígueme. Que se me antoja decirte que me tiene bebe agua que la pared. Manoteándote, yeah, yeah, yeah. Baby, apaga el cel y olvídate de él y que no se deje ver que te amenazó. Tú me vas a frontear con quien, si ella se pegó también. No me digas que están bien porque te dejó. Bailamos y fumamos como hippie. Nos entrolamo en una sábana de gripe. Se fue de mi casa sin el este. Le metí los goles como Christie. Perdiando, terminamos bellaqueando. Tú a ti estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Perdiando, terminamos bellaqueando. Tú a ti estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Baby, tranquila que mis niñas andan con los bambú. Sentido alterado por la pepa y el blue. Tu gallo que no intente no se ponga fronto. Le apagamos la luz y no dejamos club. El humo no te deja ver, pero yo sé que tú lo sientes. Parle, porco se dejaron ver. Y aunque está pesado el ambiente, tú, tú y yo. Te veo posteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo baje. La tengo chambiado, cuidado, no se dispare. Perdiando, terminamos bellaqueando. Tú a ti estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Perdiando, terminamos bellaqueando. Tú a ti estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. No traten de llegar a nuestros niveles competencias. Todo lo que ves aquí es único y exclusivo de DJ Albert. Usted no llega a este nivel. DJ Anthony. Dice que me va a dejar, pero se devuelve en un rato, en un rato. Sé que no me va a extrañar, pero siempre llamas al rato, me llaman al rato. La manera que te mueve es sensual. Una cosa natural. Movimiento en la cadera, criminal. Como lo mueve, se ve genial. Allá, acá, allá. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Yo tengo todo, yo tengo todo lo que un hombre necesita. No te confundo si me ves calladita. Por fuera sana, por dentro de abrita. Yo te conozco, lo veo en tu cara. Si te comportas conmigo, puedes ser mala. Seré tuyo por esta noche. Te soltarás antes que desabroches. Si van a donde ti, hablando mal de mí. Dile que no es así, porque tú confías en mí. Está mezclando. Está mezclando. DJ Halver. DJ Anthony. Dándola no. Me toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Me toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Cambió, cambió y tú estás pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Que va pa' la calle, sin dar detalles. Con ese traje yo dudo que ya falle. Siempre linda como sin maquillaje. Siempre en línea automático el mensaje que... 2020. Ahora todo cambió. Me toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Me toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Comenzó por su estado. Ahora te toca esperarla sentado. Cambio de número. Pa' que usted ni piensa en llamar. Te toca extrañarla na' más. Ya jugó este número. Y también borró este número. Vendió uno y te superó. Le pusieron la canción y gritó su veloz. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú. Diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda a decir que. Ahora todo cambió. Te toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Te toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Esa nena cuando baila me vuelve loco. Y yo pago ese show. Es calladita pero la motiva el dembow. Y si la llevo a avisar. Ya de que tú te vas a estremecer. Ok, ok. Oh yeah. Venimos proyectando una función interactiva. Para definir lo que somos. DJ Halber. Diferencia musical. DJ Anthony. Nunca, baby. Perdona la pregunta. Si tu cuerpo fuera a la calle. Sabes que yo tengo la ruta. Y yo te sentí. Tú moja y yo recorriendo tu cuerpo. Más como un Jackie. Y en la Mercedes. Ven a mí. Pa' yo jugar contigo como güey. Y como pega me pego. Tú no eres tío pero a veces te ruego. Encima en mí te miro como el cielo. Quiero romperte como rompo el hielo. Yeah. Hazme caso. A mí me encantan los tatuajes en tus brazos. Como un examen en tu cuerpo yo lo repaso. Siempre en el tribunal porque esto era un caso. Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente. Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente. O si no decime en mí. Cómo terminame así, así, así. Cómo se siente, cómo se siente. Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. Una y otra vez, pídelo. Hazle caso a tu amiga que te digo, síguelo. Y sígueme, la corriente. Pa' que después me diga cómo es que se siente. Fumpe, tío. Sígueme el mío. Papá, que es agua, agua, la carrera. Oye. El culpable de todos tus males. DJ. Pero como la pasaste, bueno. Al verdad. DJ. Alto. No se trata de convencerla. Oye. Te convencí. Ella dijo que no fumaba. Yo enrolé y lo prendí. Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí. De eso se trata. Escúchame, bro. De eso se trata. Escucha, escucha. Me decía que no. Yo decía que sí. Insistí, insistí hasta que se lo metí. De eso se trata. Tú me entiendes. De eso se trata. Llegué a tu vida en el momento en que más me necesitabas. No salías, no bebías, no fumabas. No sé lo que te pasaba. Un pa' de tu mic que te tenía encerrada. Pero ya no importa, eso es vida pasada. Ahora andas con el poquizu y todo es diferente. Te hiciste las tetas, te hiciste los dientes y caminas diferente. Tu padre dice que soy delincuente. Pero eso ya son otros 20. La saqué de la burbuja. Prefiere ser una bruja. Ser una princesa que no sale de sus piezas. Se cansó de la monotonía en la que vivía. Está tan a fuego que no va ni a la iglesia. Ella dijo que no fumaba. Yo enrollé y lo prendí. Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí. De eso se trata. Escúchame, bro. De eso se trata. Escucha, escucha. Me decía que no. Yo decía que sí. Insistí, insistí. Hasta que se lo metí. De eso se trata. Tú me entiendes. De eso se trata. Oye. Al principio nunca quieren. Ellas quieren que las quieran. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que te enseñó tu mai en casa? Que los hombres deben tratarte como una reina. Que no corras, que no sudes. Porque después te despinas. Te equivocas. Tú estás loca y tu mai también. Ya vamos para el 2020. Aquí se vive al 100. Te prohíben trajes cortos. Hijas y al no te deja. Señora, su hija le va a salir bien pendeja. Te mata la curiosidad. Ya te cansaste de vivir en total sanidad. ¿Qué quieres probar? Tengo alcohol, tengo pasto, perco y rotas. Y condones para darte bicho y bola. Ella dijo que no fumaba. Yo enrolé y lo prendí. Y le tiré el humo en la cara hasta que la convencí. De eso se trata. Escúchame, bro. De eso se trata. Escucha. Escucha. Acuérdate, pero disculpe, señor oficial. Acuérdate, lo voy y vamos a rompear. Acuérdate. Acuérdate. Y nosotros. Acuérdate.